Jornada convulsa en la bolsa española. Esta es la frase que mejor define el martes que ha vivido el IBEX 35. Después de moverse con mucha volatilidad, el selectivo español ha cerrado plano y ha conseguido salvar los 8.500 puntos. En concreto, han destacado las caídas de Telefónica y BBVA. La Telecos ha dejado casi un 2%, mientras que la financiera lo ha hecho un 1,25%. El mercado lo ha penalizado tras conocerse que ha convocado a los sindicatos para acordar el aire que afectará parte de su plantilla. El caos ha apoderado de las bolsas del viejo continente después de que Estados Unidos se ha recomendado penalizar la vacunación con Johnson & Johnson, y es que se han detectado seis posibles casos de trombos. Esto ha provocado el retraso del lanzamiento de la vacuna en Europa, que estaba previsto para este miércoles. Sin embargo, la noticia está pasando muy desapercibida en Wall Street, de hecho, reina las subidas, tanto que en Lasdaq y el S&P 500 han marcado nuevos máximos históricos. Gracias por ver el video.